Pregunto constantemente a diferentes invitados que conocen mucho sobre los casos del régimen de excepción, las capturas que se están dando. ¿Cuál sería el procedimiento si a un familiar lo capturan? ¿Qué deberían de hacer primero los familiares? Bueno, mire, obviamente la primera acción es buscar a la PGR. Si no tiene abogado privado, porque le va a costar muy caro, pues que vaya a la PGR. Ellos le asignan un abogado defensor público. Luego tiene que ir a poner la denuncia a la PDH, buscar a Movil, buscar a las diversas organizaciones defensoras de derechos humanos. Uno, porque ir a la fiscalía a poner la denuncia, la gente tiene miedo y comenzar a recoger todos los arraigos, los documentos que comprueban que son inocentes. Constancias laborales, antecedentes penales, todo lo que le pueda servir para demostrar que ese muchacho era una persona muy querida en la colonia, en el barrio, en el cantón, en el cacerillo. Porque si una persona se atreve a firmar una hoja donde dice yo conozco a Julano de tal, doy fe que es inocente y pone su nombre y su firma, significa que no hay duda que eso es cierto. Entonces, toda esa documentación hay que tenerla lista para llevar al abogado defensor y para que comience a defenderlo. Pero igual, como el abogado defensor público no le permiten hacer su trabajo, los abogados privados sí tratan de hacerlo, pero también se encuentran con el bloqueo de parte del sistema. Sin embargo, hay casos que los abogados privados han logrado demostrar la inocencia y creo que también ha ayudado mucho a sus liberaciones. A nosotros pues estamos agradecidos con toda la gente que nos colabora, las diversas organizaciones, UNIDEC está con nosotros, ellos son los que ponen el talento humano en el tema de asesorías, en esas jornadas de gratis, voluntariamente. Movir no le cobra ni un cinco a nadie, nosotros todos lo hacemos por amor y por solidaridad a la víctima. Creo que eso quiero que quede claro porque hay gente que nos quiere manchar ese honor, esa transparencia y nosotros simplemente hacemos las cosas porque hay que hacerlo. Nadie más lo está haciendo, ¿verdad? Entonces creemos que eso es lo que tiene que hacer, buscar a mover a las diversas organizaciones que defienden derechos y entre todos pues hacer la lucha para demostrar la inocencia de esas personas.